El protagonista de esta historia es un citadino que ha decidido aislarse un poco al ruido de la ciudad. Llega a una isla donde ha escuchado que hay muchas especies marinas y un ermitaño. El capitán del barco le ofrece un arma pero él dice que se las puede arreglar solo. En la noche escucha un ruido muy extraño y nota como por debajo de la puerta se asoma una mano en forma de pez, la cual pisa fuertemente. Al día siguiente el hombre se va muy preocupado a buscar al ermitaño para preguntarle sobre la procedencia de las criaturas marinas. Pero este no le da razones, a lo de si despiable, de pronto es atacado por una criatura, la cual resulta ser conocida del ermitaño. Cuando el hombre hace la siesta es despertado por la gente, él está lamiendo las heridas. El barbado argumenta que esta criatura lleva muchos años viviendo con él, que es inofensiva y buena. El visitante argumenta que jamás había visto a una igual, que había escuchado de su procedencia pero que no la había visto en persona. El hombre inicia a fantasear con la criatura y cuando se quedan solos en casa, el visitante comienza a curiosearla y a dar detalles. Esta situación le disgusta al ermitaño. Un día de tanto la criatura se encuentra bañando en un pequeño lago y el visitante se le acerca, comienza a tocar su cara y a sentir cosas extrañas como el deseo que sentía hacia alguna mujer. La criatura no es indiferente. El ermitaño le molesta que el visitante sea atento con la criatura, que hasta le ofrece un plato para que coma. Cuando se quedan solos en la casa, el hombre pone a la criatura para que le den las heridas y quizás algunas. El ermitaño se entera y se dan una gran riña entre ellos, pero queda más sorprendido porque su mascota ahora está en contra suya y a favor del visitante. Pese a la situación, el visitante continúa dándole detalles. Mientras pinta un barco, escucha a la criatura bañándose. Luego se quita la ropa y se mete con ella en el agua, sin saber que el ermitaño los observa. Porceló lo invita a bucear con el ánimo de ahogarlo, pero el hombre sale ileso. La criatura sigue recibiendo un trato por arte del ermitaño y la riñez entre los hombres aumenta. La última noche de ataque de las criaturas, el ermitaño en medio de la conclusión intenta dispararle a Lucy, pero es interrumpido por el visitante quien recibe una golpiza, pero que deja herido al ermitaño quien es comido por las especies. Al día siguiente llegan los barqueros a recoger el visitante, pero este miente diciendo que él es el ermitaño y que el visitante murió. Ahora el hombre se quedó en la isla a vivir con la criatura.